Es que ricas como presidenta, señorías, buenas tardes, Arracha León. Ciertamente, esta pandemia nos ha cambiado la mirada, nos ha cambiado la perspectiva, también en lo económico. Pero, afortunadamente, este Gobierno ha apostado de nuevo por un Estado social, por un Estado democrático y cada día, con más sentido, repetimos una y otra vez, nadie debe quedar atrás. Es verdad que en la mochila tenemos ciertas herencias y actitudes poco colaborativas, incluso intentando dinamitar el magnífico trabajo en Europa, que, sinceramente, no sé si pretenden cuanto peor mejor, pero es una pena que no hayan sumado y solo hayan restado a su propio país en un tiempo tan duro para la ciudadanía española. Desde aquí, una vez más, nuestro llamamiento a que arrimen el hombro para su país, no para este Gobierno, para la ciudadanía española. Desde este grupo parlamentario queremos reconocer el titánico esfuerzo que se ha realizado, también en lo económico, con los paquetes de medidas enfocadas a la creación de empleo, sí, a la actividad económica, también, y, además, con una interlocución permanente con los diferentes agentes sociales, transversal, y luego, también, en esta fase de desescalada sectorialmente. Se ha implementado un plan extraordinario de recursos económicos para el apoyo del empleo y para el tejido productivo del país. Algunos ejemplos. Los ERTEs, las prestaciones a las personas autónomas, las moratorias a los alquileres, el aplazamiento de deudas tributarias a la Seguridad Social. Son medidas que se han aplicado de manera equitativa, equitativa en cada comunidad autónoma. Y, por ejemplo, en Euskadi, de donde venimos la ponente de la moción y yo misma, las empresas vascas, por ejemplo, han obtenido financiación de la línea ICO por más de 3.700 millones de euros. Más de 50.000 trabajadoras y trabajadores autónomos vascos han recibido prestación por cese de actividad. O las personas emprendedoras han tenido exenciones por cuotas de la Seguridad Social de más de 14 millones de euros. En esta moción se alude, en concreto, al instrumento de los ERTEs. Sobradamente demostrado ha quedado que han sido y son un gran dique de contención en esta crisis. Y nos congratula que se esté trabajando en un acuerdo con los agentes sociales para que se amplíen hasta el 30 de septiembre o hasta donde se considere y se negocie con los agentes esas posibles nuevas pórrogas. Hay que respetar ese proceso de diálogo con los agentes sociales. Además, en ese proceso se está estudiando también la posibilidad de mantener los ERTE para sectores de difícil recuperación inmediata y una transición flexible a nuevos ERTEs. En Euskadi, por ejemplo, hasta ahora más de 135.000 trabajadoras y trabajadores han podido acogerse a un ERTE y las exenciones a las empresas para no pagar las cuotas, a la Seguridad Social de estos trabajadores han sumado más de 73 millones de euros. Así que es verdad, la industria es compleja. En algunos territorios es diversa y además compleja. Pero estamos seguros, seguras, de los esfuerzos de este Gobierno para recuperar la economía a los niveles anteriores a la crisis y además seguir creciendo de una forma sostenida y sostenible. Y la otra cuestión a la que se alude en la moción es el sector de la automoción. Es un sector, como ustedes saben, estratégico en la economía española. España es el segundo fabricante en Europa, el octavo mundial. Dos millones de puestos ligados al sector. En Euskadi, 45.000 personas en este sector. Sabemos que tiene un efecto tactor en muchísimos lugares de España. Y por eso nos alegramos de que este Gobierno socialista haya liderado un plan de respuesta colectiva en la Unión Europea que ha apoyado, además, con más de 3.800 millones en créditos avalados por el ICO a las empresas del sector. Y a todo esto, pues sí, se suma el plan de estímulo y reactivación del sector de la automoción que se presentó ayer. Es un buen plan, es un buen plan. Se presentó ayer por el presidente de Gobierno y el importe es 3.750 millones de euros. El mayor monto en subvención directa al sector desde 2015. Nos gustaría destacar, además, en este plan el apoyo económico a esa adquisición de vehículos más modernos, más eficientes, con esa reducción de emisiones, esas inversiones para favorecer la modernización y la producción, el impulso al desarrollo y la investigación o medidas de formación y cualificación profesional. Sólido parece el plan. Será, además, muy positivo compartirlo con las comunidades autónomas. El Pacto por la Industria estaba en eso también y poner en marcha esa mesa específica del sector con las comunidades autónomas especialmente afectadas. En definitiva, es una apuesta decidida por recuperar un músculo en una industria que, en algunos casos, ya flaqueaba antes de esta crisis. Como ven, y termino, trabajo, mucho trabajo, diálogo, recursos, alianzas, altura de miras, pero, sobre todo, responsabilidad. En unas circunstancias tremendamente adversas, pero que yo creo que, con mucha actitud, no de todas ni de todos, pero con mucha actitud constructiva, juntos y juntas lo vamos a superar. Gracias, señora Guijarro.